El Guerrero 064 De la serie de The Legend of Zelda Ocarina of Time Bueno, como ustedes pudieron haberlo notado Hubo un gran parón en el canal Por culpa de que andaba a falta de ganas Así de sencillo ¿Qué se le va a hacer? Entonces regresamos con esta serie Con este juego que le tengo muchísimas ganas Y a ver qué tal nos va Minecraft de momento no voy a subir Tardará un poco, la verdad Y puede que además de este juego suba otro De momento no es nada oficial Pero puede Depende de cómo vea el apoyo Cómo van las ganas Cómo va mi tiempo personal Porque no solo me dedico a esto, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar la aventura A ver qué tal Bueno, vamos a borrar aquí este Aquí porque Porque había empezado Pero se me corrompió un video Como sea Las pruebas, ¿no? Me voy a poner link Para que Ay, no, no Link para que nombre el Le da como homenaje, ¿no? Al original Nombre Y no Carlos o Guerrero O yo qué sé Venga, empecemos Uy, le tengo muchísimas ganas a este juego Nunca, nunca me lo he pasado, ¿eh? En el vasto y profundo bosque de Hyrule He servido como espíritu guardián Soy conocido como el árbol Deku Muy bien Y vemos a Link dormido descansando, ¿no? Los niños del bosque Los Kokiri Viven aquí conmigo Cada Kokiri Tiene su propia hada guardián ¿No hay música? No, no hay Sin embargo Hay un chico Que no tiene un hada Ese es Link, ¿no? Supongo Uy, sí que hay sonido, ¿eh? Sí que hay sonido Creí que se había quitado o algo así Muy bien Oh, está teniendo una pesadilla Oh, ese es Link, ¿no? Supongo que ese es Hyrule Supongo Oh, y ese es Ganondorf Lol Se ve como flacucho No sé, estoy acostumbrado al Ganondorf De Twilight Princess Sí, ese era bastante gordito Aunque el de Wind Waker También era bastante feo Nabi Nabi, Nabi ¿Dónde estás? Ven aquí Oh, Nabi El hada Escucha mis palabras Las palabras del árbol de Kuu Oh ¿Esa cosa de atrás es un árbol? ¿Lo sientes? Un clima maligno está descendiendo sobre el reino Las fuerzas malévolas se están enruiniendo ahora para atacar Hyrule Hace tiempo El bosque Kukiri Fuente de vida Ha estado como una barrera Que disuadía a los forasteros Y mantenía el orden del mundo Pero contra esa tremenda maldad Incluso mi poder no es nada Ha llegado el momento De que el chico sin un hada Comience su jornada El joven cuyo destino es conducir a Hyrule Por el camino de la justicia y la verdad Nabi Ve ahora Encuentra a nuestro joven amigo Y guíalo hacia mí No me queda mucho tiempo Vuela, Nabi Vuela El destino del bosque No Del mundo dependen de él Uy, uy, uy Parece que algo feo se avecina Lo pone ahí como Me voy a morir Por favor Consigue al chico que va a salvar el mundo Que yo ya no puedo Es un árbol viejo supongo, ¿no? Oh, supongo que este es el poblado De los Kukiri Y evidentemente Esa mona es un Kukiri Oh, todos tienen un hada Y yo no Pero dentro de poco tendré una Un bonito poblado Oh, este juego Le tengo muchísimas ganas De verdad Uh, muchas ganas Uy, chocasteada o qué Ok, supongo que aquí Es la casita Donde estaba Link, ¿no? Sí Oh, esa canción Esa canción Me encanta En el Minish Cup Todo el tiempo Estaba saliendo Hola Link, despierta El gran árbol de Kukiri Quiere hablar contigo Link, arriba Hey, vamos Como que no tiene ganas De despertarse El destino de Hyrule Depende de un chico tan flojo Pues sí ¿Cómo la ves? Ya sé de qué van estos juegos Este en concreto Nunca lo he jugado Pero he jugado varios De The Legend of Zelda Los mencionaré un poquito Más adelante Ahorita los menciono A ver, ¿qué más dice? Al fin te levantaste Soy Nabi El Hada El gran árbol de Kukiri Desea que sea tu compañera Desde ahora Gusto en conocerte El gran árbol de Kukiri Te ha convocado Así que vamos Ahora mismo Muy bien Mi casita Un humilde lugar En este botón ruedo Muy bien Salgamos a ver ¿Qué tal? Bosque Kukiri Ah, era el bosque Kukiri No el poblado Kukiri Bueno Más o menos lo mismo Oye, viene una chica corriendo A ver Chica, ¿no? Sí, es chica, chica Hey Hola, Link Ok Vamos a bajar Vamos a hablar con ella A ver qué nos dice ¡Wow! Un Hada Al fin Un Hada vino contigo, Link Sí Wow, vayas noticias Estoy feliz por ti Ahora Ya eres un Kukiri, Link ¿Es eso cierto? El gran árbol de Kukiri Te ha convocado Es un gran honor Hablar con él Es un gran honor Hablar con el Gran árbol de Kukiri Perdón Que me trabanque Te esperaré aquí Vamos Ve al Gran árbol de Kukiri Muy bien Pues vamos Tenemos el mapa abajo El Hada y Bueno Pues es para acá, ¿no? Porque veo el mapa Que tiene una expansión Vamos a entrar Uy, me caí Muy bien Eh, eh A ver, ¿qué quieres? Oye tú Señor Sinada ¿Cuáles son tus asuntos Con el gran árbol de Kukiri? ¿Que no ves miedo o qué? Sin un Hada No eres un hombre de verdad ¿Qué? ¿Tienes un Hada? ¿Qué dices? ¿Que el gran árbol de Kukiri Te ha convocado? Pues sí ¿Cómo la ves? ¿Qué? ¿Por qué te ha convocado a ti Y no al gran Miro? Esto no es divertido No me lo creo Si ni estás totalmente equipado Aún ¿Cómo piensas que puedes ayudar Al gran árbol de Kukiri Sin ambos Una espada Y un escudo listos? Hay un pequeño error de traducción ¿Qué? Tienes razón No tengo Mi equipo listo ahora Pero Si quieres entrar aquí Necesitas al menos Equipar una espada Y un escudo Entonces que no vas a dejar pasar ¿No? Maldito Muy bien Pues andando Vamos a buscarlas En el Toilet Princess No, no quiero hablar contigo En el Toilet Princess Este También Me costó muchísimo Encontrar la espada O bueno Vida Vamos a salir de aquí Que no tiene caso Entrar Y vamos a entrar A esta casa árbol Cosa extraña A ver ¿Qué hay aquí? Hola, ¿qué tal? Mi hermana tomó unas rupias Y fue de compras Al bazar Que tiene el tejado rojo Hablando de rupias Una verde vale por una Una azul vale por cinco Y una roja vale por veinte Jejeje Oh, el dinero Ok Agarrar Oh, ah, amigo Claro Ya no me acordaba De esta mecánica Vamos a agarrar las rupias Y acá había más, ¿no? Acá no había más baules Más baules No, pues no Más jarras Quería referirme Tengo seis rupias Quería subir por aquí Recién lo vi A ver, ¿qué hay? Y quiero ir a la casa Del tejado rojo Que era la tienda Seguro ahí venden la espada Eh, espera Atrás no hay algo Hay corazones Vamos a ver Cuidado sin caerse Uy, uy, uy A ver, enfócate No, que soy tonto Soy tontísimo Bueno Tú no tengo ganas De hablar contigo Oh, una rupia Oh, dos Tejado rojo Esto no tiene tejado rojo Pero vamos a entrar aquí A ver qué hay Oh, baules Cómo lo sabe Con una patada ¿Y aquí? ¿Qué tenemos? Eh, rupia azul Ojalá llegue Una de las Que valían 20 No ¿Y aquí qué tenemos? Vida Bueno, tengo toda la vida ¿Qué más da? 19 rupias Oh, qué bueno No sirven para nada De momento Ok Vamos a entrar a esta otra casa A ver si aquí dan información O algo al respecto Oye, estos monos ¿Qué hay? ¿Quieres saber más cosas del mapa y los objetos? Pregúntame Si me preguntas sobre algo, la explicación será larga Ah, explicaciones ¿Sobre qué quieres saber más? La verdad Sobre nada Ya he jugado a otros Telegio en el Zelda Y yo creo que me los puedo apañar bien Salvar es guardar, ¿no? Presiona Start para ir a la subpantalla Y luego presiona B Ok Puedo conseguir unas cuantas rupias más de aquí No sirven para nada Pero bueno De a no tenerlas y tenerlas Mejor tenerlas, ¿no? Muy bien Sigamos buscando A ver A ver Que me caí En el puente de acá Quiero llegar al final A ver ¿Cuál es la casa del tejado? Oh, mira Esa es la casa del tejado rojo, ¿no? A ver Vamos a ver qué dicen La tienda Supongo que vendrán aquí algo, ¿no? Hola Link Mira arriba Mira aquí con Z Y háblame con A Oh, mira Mira, mira Sí, sí Así es como se usa un hada Es estupendo que ya tengas un hada como compañera Te enseñaré a hablar con la gente Usando tu hada Cuando un hada vuela cerca de una persona o cosa Pulsa Z Para ver hacia esa zona Si usas la mira Z Puedes hablar con la gente desde lejos Como lo haces ahora Cuando no tengas nada que apuntar Puedes pulsar el Z Para ver adelante Inténtalo Sí, bueno Este ya lo había descubierto yo Eh, muy bien Entremos Claro, es que aquí dice los controles del De este, del Del control del Nintendo 64, ¿no? Del Playstation 3 Buenas Oh, esa canción también me gusta mucho Compromoviendo Izquierda-Derecha Escudo Oh, el escudo 40 rupias Oh, Servian Parago Yo sabía Para Deku Nueces Deku Lánzalos para Torda O sea, después llega una cantidad limitada Quiero el escudo Flechas, vida Semillas Deku Bueno Pues vamos a conseguir las rupias que me hacen falta, ¿no? Y, 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 y Yo había visto que terminando el puente este en el que me caí Había rupias Así que vamos a entrar Bueno, vamos a entrar Vamos a cruzar el puente, más bien Sin caernos Que está muy chiquito La verdad Es como para que aprendas del equilibrio, ¿no? No, 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 no Que me estoy acostumbrando Que no es tan fácil Perdón por eso Vamos a volver a intentarlo Voy un poquito más despacio ¿No puedo como caminar? Sí Es que no, no quiero caerme Eh A ver Despacio Voy recto ya Cambio la pantalla A ver, céntrate Una rupia azul Que valía cinco Hola, ¿qué tal? ¿Me vas a decir algo tú? Jeje Has llegado hasta aquí arriba Eres muy valiente Mira No es bonita la vista Cambia tu punto de vista con Hacia arriba Así puedes ver a tu alrededor con el palito Ok, vamos a encontrar esa tecla Vamos para quitar el mapa Es para pegar Esto no No A ver No quiero hablar contigo Desactiva el mapa A ver ¿Cuál es para observar? No Tampoco Está menos Oh ¿Qué dices? No sé qué le pudo Oh A ver Pero yo quiero aprender Bueno Como sea Lo ocuparé luego Supongo Ahorita No lo veo necesario Una rupia más Y ¿Tú qué? Monito ¿Qué haces? Presiona A cerca de una roca Y recógela Presiónalo de nuevo Y arrójala Ese cobarde de mido Quiere que recoja Las rocas de su casa Oh Y tú ahí tan acomedido Venga En los otros juegos de Zelda Salían rupias también De las piedras Supongo que eso Me ayudará Mira Aquí tenemos una Ahorita reviso A ver si no salen Para allá Para allá Para ser un niño Estoy bastante fuerte Oh Ahí salieron Tres Oh Que lo voy a completar Rápido Y quedan dos Oh Que salgan tres Por favor No Ah ¿Qué dices? Que me faltan dos Ah Oh Bien Pues vamos a comprar El escudo A ver ¿Dónde era la tienda? Que no me acuerdo Ah Mira Ahí está Vamos rodando Que se ve más rápido Oh Y sale Rupia de la nada Muy bien Muy bien Y yo ahí esforzándome Buscando Arrojando rocas Para nada A ver Esta Si lo quiero Oh Esta canción Me encanta Tarararán Pulsa A Para equiparlo Pulsa R Para agacharte Y defenderte Si pulsas R Con la mira Z Te moverás Mientras te defiendes ¿Quieres comprar Alguna cosa más? No Vamos para afuera A ver Y quiero usar El escudo A ver Vamos a presionar Pausa A ver A ver A ver A ver Ok Lo voy a investigar Tantito Y ahorita regreso Bien Ya estoy de vuelta El problema es que me dio Un pequeño lagazo Y pensé que se había parado La grabación Y la reinicié Nada más Muy bien A ver Como se usa esto Escudo Muy bien Ya lo tengo equipado Entonces vamos a salir Del menú de pausa Oh y está atrás Y como Oh 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 muy bien Muy bien Muy bien Entonces Ahí no estaba La espada Ahí no estaba La espada Entonces ¿Dónde puede estar? Aquí era para entrar Al árbol Empleo otra salida A lo mejor Y hay que salir del poblado No sé Es lo que se me ocurre Vamos a salirnos Por aquí Hola ¿Qué tal? Eh ¿Por qué no me dejas salir? Tienes prohibido Abandonar el bosque El gran árbol Deku dijo Que si un kokiri Deja el bosque Él o ella Morirán Por aquí no Ahora vamos a subir Entré a esta casa De acá ¿Cuál es? Sí, sí, entré Aquí entré Eh, vi una flechita Espera, espera Vi una flechita aquí Ah, claro Me pongo como posición de pelea ¿No? Ok Ey, ¿tú qué haces? Ey Practiquemos movimientos Para saltar lateralmente Mantén Z y pulsa A Moviéndote a los lados Para saltar atrás Mantén la mira Z Y presiona A Moviéndote atrás Para atacar rodando Mantén la mira Z Y presiona A Moviéndote adelante Al rodar Evitarás ser herido Si tienes tu espada lista Mientras mantienes la mira Z Podrás hacer un salto de ataque Pulsando A Eh, aquí está hablando De la espada ya, ¿no? Usa la mira Z en la roca Que está cerca de mí Así que Ve a practicar A ver Así es para atrás Para los lados Y para el frente Muy bien, que esto sí lo sé Pero esto ya va a la espada A ver, ¿qué es esto? Oyo, vamos a través de este pequeño hoyo No sé qué, no sé cuánto Eso Oh, claro Es que Gráficamente no es muy bueno Y no distingo las cosas Pero bueno Es un juego de 1998 Tampoco tengo que esperar aquí Un Porpento gráfico A ver Vamos por aquí Ah, es como un laberinto Eh, 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 eh Ah Es como obstáculos, ¿no? A ver Ah, es un círculo O un cofre Oh, supongo que aquí estará la espada, ¿no? A ver Sí, 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 sí Tiene que ser, ¿eh? Tiene que ser La espada Kukiri En la subpantalla de equipo Escógela con el cursor Y equipala con el Bueno, hay un pequeño error también Es un tesoro oculto de los Kukiri Pero puedes pedirle a prestado Un rato Practica con ella Antes de entrar en un combate real Oh Vamos a equiparla igual que el escudo No, no, no Que me equivoqué Ay A ver Oh, y así la saco Oh, entonces se refiere a los ataques Oh, amigo, 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 amigo Lo voy entendiendo Eh, vamos a guardarla La espada Porque no, supongo que no me va a dejar No, no, en otras celdas No dejaba tampoco Ahí está Oh, bien, bien, bien Entonces ahora sí vamos a ver Al gran árbol de Kukiri Bien, me gusta cómo empieza, ¿eh? Enseñándote las mecánicas Muy bien, muy bien A ver, vamos a sacar la espada Era en este, ¿no? Oh, 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 oh Oh, ese ataque me gusta Bien, 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 bien A ver, que quiero salirme Ahí está Muy bien, entonces vamos a hablar con el gran árbol Hasta el otro lado Vamos a ir rodando para ir un poquito más rápido Oye, aprovechando del viaje Quería mandarle saludos a mi amigo Flexius Que sé que este juego le encanta Y sé que está hypeado con este Eh, con este juego Así que un saludo para ti, Flexius Muy bien, vamos a ver tú qué me dices Si quieres ver al gran árbol de Kukiri Deberás equipar al menos una espada y un escudo ¿Eh? ¿Qué es eso? Oh, tienes un escudo de Kukiri Que lo compré ¿Y qué? ¿Qué es eso? ¿Es esa la espada Kukiri? Para que veas Dios mío Bueno, incluso con todo ese equipo Un cobarde es un cobarde Este me tiene coraje Yo, el gran Mildo Nunca te aceptaré como uno de nosotros Dime, ¿cómo conseguiste ser el favorito de Saria Y del gran árbol de Kukiri? ¿Eh? ¡Apártate! Bien, vamos a entrar ahora, ¿sí? Que este pasillito lo recorrimos con el hada ¡Uy, que me asustaron! Ok, vamos a sacar la espada ¿En cuál era? Aquí Enfocamos Y aquí pegamos Oh, que agarré Tienes una vara de Kukiri En la subpantalla de objetos Puedes colocarla en... Pan, pan, pan Ponla en C Y úsala con C Cuando quieras guardarla Quédate quieto Y presiona A Puedes tener hasta 10 varas Pero no las malgastes Si tengo la espada Ok Y vamos a hacer el ataque frontal Oh, no salió el frontal ¿Cómo era el frontal? Oh, bueno Mira, ya Puso la cinemática Gran árbol de Kukiri ¡He vuelto! Con bigote Mola, eh Oh, Navi Así que has vuelto Link Bienvenido Escucha bien Lo que yo El gran árbol de Kuk Tengo que decirte Tus sueños No han tenido descanso Estas lunas pasadas Por las pesadillas Oh, entonces Era una pesadilla Los aliados del mal Se fortalecen Un clima de maldad Se extiende por todo Hyrule Y causa pesadillas A quienes lo sienten Ciertamente Tú lo has sentido Link Es la hora De que pruebes tu coraje He sido maldecido Necesito que rompas La maldición Con tu sabiduría Y coraje ¿Tienes suficiente coraje Para encargarte De esta tarea? ¡Claro! Entonces Entra Link Y tú también, Navi Navi el hada Debes ayudar a Link Y Link Cuando Navi te hable Usa para arriba Para escuchar Sus palabras de sabiduría Muy bien Parece que este es El primer templo Parece que aquí Empieza la verdadera aventura La verdadera dificultad Así que vamos a dejar Este episodio por aquí No quiero que los episodios Duren mucho Y pues muchas gracias Por ver el video Por favor Regálame un like Y comenta ¿Qué te pareció? ¿En qué puedo mejorar? ¿Qué es lo que quite o ponga? Te lo agradecería mucho De todo corazón Suscríbete Y pues bueno Gracias por ver el video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Empieza la aventura Esto Me va a gustar mucho Este juego Me va a gustar Estoy 100% seguro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!